Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Feng Shian, Shanghái. Y hoy les tengo una noticia un poco mala. Hola amigos, pues veníamos aquí en la motito. Íbamos rumbo a tomar un café hoy en domingo. Está no muy soleado, pero nos encontramos con que nuestro lugar, de los pocos que hay aquí en Feng Shian, favorito. Bueno, favorito porque era el único. Está cerrado, vean, abandonaron todo esto. Esas mesas, las dejaron. De hecho aquí, este es el lugar que le llamábamos Chernobyl. Porque bueno, de por sí estaba desocupado. Pero, pues no a este nivel. Entonces, pues vean. Este es donde hicimos por ahí. De hecho hace como un mes, yo creo, dos meses. No, como un mes. Hicimos un barbecue. Aquí al que era el dueño o el manager, le dijimos que si nos podía organizar una como cena para algunas personas de la escuela, del trabajo. Y de hecho nos lo hizo, lo organizó. Vean, a ver si se ve por dentro. Y esa vez estuvo bien, o sea, cada persona nos hizo todo el barbecue. Ven, ahí adentro está el piano. Bueno, de repente tocaban. Ven, la guitarra, todos los vinos. Y arriba también hay una como, era como una sala de juegos, pero con puros. Así como cigar, coffee, ¿cómo se llama? Donde la gente va para fumar los puros. Y bueno, total que, esa vez que venimos hace como un mes o algo así, mes y medio, nos organizó todo el barbecue aquí, puso las mesas aquí afuera. Este, de hecho eso tenía como tipo bardita, así padre. Y estuvo bien, y ahí adentro hay una como mesa de billar y hay karaoke. Esa vez incluso nos hizo el karaoke como parte del deal. Y estuvo bastante bien, pero ahorita ya cerró. Y vean, de hecho hace como dos años vinimos también acá. Y esa es, bueno, lo que queda de la terraza. Vean. Donde nosotros vivimos estamos como que de ese lado, que son las villas. Por ahí tengo un otro video que les enseña más o menos el precio de las villas y cómo se ven. Pero de este lado, ah, there is David. ¿Cómo estás? Sorry, what did you say? Hola, ¿cómo estás? Por favor, se llama. He's improving, improving his Chinese skills. No, Spanish skills. Ah, so, what kind of, ah, so les contaba que las villas de allá atrás, es, eh, 1000 RMB, eh, ¿cuánto es eso en pesos? ¿Cuánto? 1000 RMB, ¿para qué? Para rentarlo. ¿Para qué, para las villas? Ah, estas. Ah, entonces las villas de atrás estaban a diferentes precios, pero estas de acá, lo que yo sabía es que, so, there are about like, 1000 RMB, ¿para rentarlo? Sí, sí. Dicen que cuesta más o menos como 1000 yuanes, y esos 1000 yuanes son como 150 dólares, 150 dólares, por la renta al mes. Por la renta al mes, como que de esas casas, pero son como locales, vean, esas sí no son villas. Just chillin' there, ah. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, no es fácil rentar a los extranjeros. Mmm, ¿por qué? Los chinos van a comprar, porque los chinos van a comprar, porque los agujeros van a comprar, van a usar alguna excusa que estos tipos de apartamentos no pueden ser rentados. Mmm. Sí, pero ¿por qué? Quiero decir, ¿con su lado de su lado o de nuestra? No de nuestra, no de nuestra. Dice David que, a veces, ponen peros para rentarlas a los extranjeros. ¿Por qué eso sería? Porque, por ejemplo, se les dio, originalmente, como parte del gobierno, a estas personas tal vez, y no es como que lo puedan subrentar. Pero bueno, pues, sí es la gran diferencia, incluso aquí dentro de la misma Feng Shian. Ajá. No problema. ¿Cuál? Ah, esos son. Dice que estos sí se pueden rentar de allá. Y es lo que les contaba hace tiempo, que lo que dicen es que toda esta zona de Feng Shian, había un, como digamos, presidente municipal o la persona que estaba a cargo de este, como, municipio. De inicio le metía mucho dinero, o sea, había grandes inversiones, y por eso hubo muchos proyectos que se veían como que bien a futuro, por venir. Pero de repente esta persona se metió en rollos de política y así, y lo sacaron. Entonces, cuando lo sacaron, pues, todos los proyectos se quedaron como en stand-by. Y, pues, ya no tuvieron los beneficios financieros, y entonces, por lo tanto, muchas de estas otras vías que por ahí les conté, que estaban abandonadas, por eso, porque ya no recibieron el soporte financiero. Pero sí, bueno, aquí es Feng Shian, y de hecho, bueno, el otro día que fuimos ahí al, cuando llegamos al subway, al line 5, ¿cómo se ve? Ditechang. 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 Ditechang es la subway station. No, pero, so, what I was saying is, like, um, they just recently opened the subway. So, it's actually much more, like, 20, 20 minutes, 15, 15 to 20 minutes from here, by taxi direct. Si, de aquí tomas, de aquí tomas el, el autobús y estás ahí como en 20 minutos. Y, bueno, esta como que nos acerca un poco, al metro, a la estación del metro, al metro 5. 25 RMB by Dida. Ah, 25 yuanes en Dida, como que es el Dida chino, ¿no? 25 yuanes, ajá. 25 yuanes, 24 yuanes, ok, como 3, ajá, 3, ya, como 4 de ellos. Y, pues bueno, eso, por lo menos el otro día que fuimos al mall, el otro día que fuimos allá al mall de, se llama Baolong, aquí en Nanxiao, pues había mucha gente, yo creo que eso fue a rasgos del nuevo metro que abrieron, entonces se supone que ahorita toda la plusvalidad de las casas de acá estará subiendo y como que hay entusiasmo, digamos, de repente se ve por las gentes, las gentes, la gente. Bueno, pues nada, mostrarles, mostrarles esta zona. Bueno, pues nada, por así aquí en Fengxian, y pues veremos en un par de meses, a ver, a ver, esperemos en un par de meses a ver qué tal, si es que ha traído movimiento el nuevo establecimiento del metro, ahí los dejo conmigo, mentira. All right, so, say bye, ¿no? Oh, bye, bye, ¿qué tal? In your better Spanish, in your best one. In my best Spanish. Gracias. Gracias. García, ¿no? Es no García. García. García, like my last name. Saludos amigos, que estén bien y nos vemos a la próxima. Adiós. Fin